El paso del Tifor Ransom por el norte de Filipinas ha dejado al menos 40 personas muertas y más de 525.000 personas desplazadas que se han tenido que alojar en centros de evacuación. Según informes del Consejo de Gestión y Reducción de Riesgos del país, la cifra podría continuar en aumento ya que al menos cuatro provincias continúan en estado de calamidad. El fenómeno ha afectado a más de 880.000 personas, ha ocasionado daños en más de 26.000 viviendas y se calcula que los destrozos agrícolas alcancen los 52 millones de dólares.